hola 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 a todos un saludo germán hola les saludo desde aquí de granoyers vamos a tocar un tema que me han pedido mucho sobre información creo que si me escuchan a ver si alguien lo confirma que ando de nuevo con las manos libres y a veces esto falla de momento por favor pido que compartan el vídeo estoy aquí en grano y el centro bonito este pueblo les recomiendo venir pueden venir y vienen a tirar el rol por aquí por este pueblo yo creo que si se escucha bien entonces le vamos a dar viento a esto vamos a dar función correcta entonces me pongo esto en la bolsa porque vamos a manejar les pido compartan por favor que les voy a dar una información que me han pedido me han pedido que que haga esto creo que aquí ya está bueno a la mano de dios vamos para barcelona y ya luego corto el vídeo hago esto aquí voy libre mis manos porque luego dice que se anda manejando con el celular a mano mentiras del diablo aquí andamos en granoyers pulito mire que regresaron a mi hermana porque la regresaron es que ella iba para madrid y le preguntaron ella traía todo baja le digo yo si ella traía todo dice pero le preguntaron qué lugares de madrid iba a visitar y aunque no lo crean la respuesta que dio aunque no lo crea dijo que ella iba a madrid a ver la playa que iba a las playas de madrid deducan usted yo no culpo la gente que viene de allá de honduras porque muchas de esas personas es primera vez que hacen un viaje de esto yo culpo los que están aquí que no les informan bien porque creen que venir de monturas a españa es como subirse un catracho en semanas del país de parate la de excursión no eso no es así eso no es así hay que asesorarse es una inversión es un pasaje caro que están comprando pero yo más culpa los que están aquí sabiendo pues como son que ya experimentaron muchos creen que porque a ellos no les preguntaron es que a todo el mundo no le van a preguntar siempre preguntan eso es así siempre preguntan pero lamentablemente la gente que está en españa los familiares vienen su familia de turistas y no les informan bien entonces por eso devuelven las personas porque este país está en todo su derecho de permitir negar la entrada a quien ellos quieran aquí no manda nadie más que ellos entonces si vamos a hacer las cosas como la bien compartan el vídeo ahorita no una noticia del vuelo directo que por cierto con los hondureños nunca se queda bien porque antes nada que panamá tiene vuelo directo que el salvador que costa rique menos nosotros y ahora que honduras tiene vuelo directo pues tampoco que es malo todo es malo de veras que la mentalidad la gente es tan negativa que yo me decepcionó pero no voy a entrar en más detalles de eso simplemente le digo que eso es un beneficio que ya antes los que nos quedamos un hotel y pagamos 80 80 dólares pues ya 80 dólares los vamos a disfrutar con nuestra familia o los que muchos nos sacrificamos en el aeropuerto durmiendo en el suelo pues ya no ahora pues rápidamente con seguras estamos en san pedro pero bueno con el hondureño es imposible quedar bien jamás eso no nos va a ocurrir nunca porque lamentablemente en nuestra cultura ya es así hay gente mucha gente negativa que el estar en contra de alguien pues le ciega le ciega a entonces lo que vamos a hacer es porque devuelven la gente cuando yo he escuchado miles de historias muchas personas me han comentado y son varios y vamos a empezar nosotros los hondureños nos venimos como turistas como turistas entonces yo les pregunto a ustedes si a usted que está viendo este vídeo yo le pregunto verdad que si usted quiere ir a parís cuál es el lugar que se le viene en mente no soy adivinador verdad que se le vino la torre eiffel porque usted es turista verdad usted quiere ir a conocer la torre eiffel verdad eso es diferente a que le pregunten usted a que viene a barcelona y no menciona ni el campo hay personas que cuando les preguntan a que vienen a barcelona y que vienen a conocer dicen las calles esa es la respuesta que dan las calles imagínense que ustedes creen que es una respuesta coherente una respuesta de un turista hombre un turista verdadero turista viene y dice no mire yo vengo a la sagrada familia porque yo soy muy católico y en mi familia pues me criaron así y esto es el icono del catolicismo y yo no me puedo morir sin ver la iglesia sagrada familia y después de ver la iglesia sagrada familia quiero ir allá a montjuic y después también quiero ir a montserrat también quiero aprovechar a ir al timidabo también quiero conocer lo que hizo gaudí eso es un turista eso es un turista no se trata de que si el policía es racista o si o si le cayó mal o si no simplemente si el policía detecta que la persona no reúne los requisitos no lo dejan entrar ya lo dice la embajada de españa en honduras que está allá ya lo menciona también que tiene que cumplir los requisitos si no los cumple pues es casi probable que no va a entrar mucha gente dice no que trae carta de invitación trae dinero igual puede traer todos los requisitos pero si a la hora hablada a la hora verbal la persona no viene preparada no viene mentalizada como turista lo más fijo lo más seguro es que la persona la van a devolver a regresar y va a perder su inversión si quería venir a conocer aquí y quería venir a dar su rol pues va a perder entonces preparen bien la gente hombre yo les digo asesores de hoy en día este internet que pongan allí puntos de interés barcelona le sale el parque huele el cam no la ramplas el puerto olímpico bueno es que el tiempo es lo que hace falta pues pero la gente cree que es de subirse a un catracho a la zumba marumba al molote y ya venirse y ahora creen que porque está el vuelo directo de san pedro madrid es que ya van a entrar como pedro por su casa no las reglas son las mismas es más ahora está más riguroso puede o sea hace 15 años me cuenta gente que pasaba como pedro por su casa por aquí pero hace 15 años ya esto ya cambió ahora ya es otra historia está lloviendo bueno está gritando un poco pero está bueno como a entonces andan diciendo mucho que porque el vuelo directo que por eso que le regresa puede venir seguir a dar la vuelta ya china si quiere ir allá por rusia a darse mil vueltas y luego llegar aquí lo mismo va a hacer si lo van a regresar puede venir en el pueblo que sea no se trata del vuelo no es el vuelo lo malo el vuelo directo de san pedro madrid no es lo malo porque en este vuelo ahorita salió una noticia que regresaron 15 saben cuántos venían ahí 200 y ahí está una amiga mía grecia y venía la familia de ella en ese vuelo y no lo regresaron ahí andan disfrutando ellos de sus vacaciones aquí no se trata de que un vuelo no no queramos malinterpretar la acción que se hizo de tener ese vuelo directo no la queramos empañar con él con este tipo de comentario porque lastimosamente la gente cae en el error de comentar y ni siquiera se informan hablan sin argumentos y eso no es así se convierten en repetidores uno tiene que crearse su propia idea su propio concepto usted nadie le tiene que manipular su forma de pensar su ideología hágase usted su idea no se deje llevar por un titular de prensa o algo no lea investigue profundice que eso lo va a hacer a usted una persona mejor más inteligente entonces qué pasa porque regresan a los turistas que vienen porque no se asesora pero yo les reitero no culpo no culpo la gente de hondura porque muchas veces gente humilde que nunca ha salido y eso era así o no afecta a la hora de hacer un viaje de esto estos aeropuertos son ciudades son grandes y para una persona que nunca ha viajado no es fácil entonces yo culpo a los que están aquí que no pueden decirle mira si te preguntan que venís a conocerte si por lo menos la rampa ya de perdido que venían acá nuevo esta respuesta diferente hay gente que viene de turistas y se traen hasta las cobijas oigan bien se traen las cobijas yo ve que usted ahorita se está riendo pero es que es de reírse y es increíble y no regresa porque un turista va a andar dejando cobijas acaso no hay en el hotel bueno entonces aquí la policía es muy inteligente la policía aquí es súper inteligente hay gente que viene de turistas y ni siquiera una cámara deja de rollo de aquellas antiguas se acuerdan de que salía un rollo 24 y cuando les salían 27 fotos uno se alegraba porque el rollo más salió de 27 y le salían los ojos de gato después cuando las revelaba ni de esas cámaras detrás de unas negras ni de esas si un turista viene a hacer turismo traer una camarita hombre para capturar esos momentos verdad es un momento bonito de venir por esta ciudad pero sin ninguna cámara no es cuestión ahí me decía una suerte el factor suerte ya le digo será un 10% sí que hay pero muy mínimo un porcentaje 10% le pongo yo la suerte 10% pero más depende de de cómo venga preparada la persona de lo que demuestre de cómo se desenvuelva de cómo hable de que si se pone a uno nervioso y le agarra el tembleque a la hora de abrir el pasaporte todo eso todo eso depende si la persona viene bien preparada sabe hablar no tiene nervios por qué le van a desnegar la entrada porque no hay motivo y no se trata de que el policía no aquí los policías además los que estamos aquí mucho decimos así pase que los los envolví como una catamata de diciembre del policía mentira nos dejaron pasar nos dejaron pasar ustedes creen ellos saben pero claro al no encontrar un motivo que ellos justifique el no permitir el ingreso no pueden si no hay motivo no pueden porque ellos tienen que hacer un informe quiere decir le denegando la entrada a esta persona porque no traía euros recuerden que la tasa dice la ley son 72 euros diarios si no me equivoco qué significa eso que si un turista va a estar 10 días tiene que traer 72 euros por cada día son 720 euros no es que usted los va a ir a destrozar a gastar cada día no sino que ellos ponen eso como un consumo mínimo del turista que ellos estiman de que un turista promedio puede llegarse a gastar en un día 72 euros a eso se refieren no es que usted los va a ir a destrozar el pico no hay que demostrarlo pero lamentablemente mucha gente no se asesora otra me dijo es que eso la agencia lo tiene que decir nosotros los hondureños tenemos la maña de andar preguntando por llantas de carro en la farmacia nunca preguntamos dónde a la agencia no le interesa a la agencia no le interesa es más no le interesa si usted tiene o no vigente su pasaporte ellos lo que quieren es venderle el boleto que es a lo que se dedica a vender boletos a hacer turístico si usted está comprando un tour turístico y ni siquiera tiene pasaporte pues es usted el que anda enrolado porque está haciéndose ideas en el aire sin siquiera tener lo más importante que el pasaporte entonces ¿dónde informarles? pues hay que llamar a la embajada de España a Tegucigalpa preguntarles mire, quieran ir a visitar ese hermoso país qué requisitos le piden y la embajada de España a Tegucigalpa le va a decir los requisitos pero se pregunta dónde es, no voy a ir a preguntar yo por una coca cola allá donde siembran maíz donde venden productos para carro, no, hay que saber preguntar, se pregunta en el lugar qué es entonces eso es lo que pasa que mucha gente se atiende, tienen todo en la boca y quieren que la agencia les resuelva la vida, la agencia le va a vender el boleto, punto ahí muere la función de ellos, si luego usted no se asustará bien de los requisitos es que a la gente no es culpa de ellos, no es fácil, si a muchas agencias les conviene porque dicen ahí va a venir este bruto a comprarme estos pasajes nuevos pero eso es cada quien es importante y preguntar en el lugar correcto no hay la agencia que le tiene que dar la información al mercado para ir la otra vez una le llamó, Julio mire que cumplió un pasaje por Estados Unidos, por internet pero yo no sabía que se ocupaba visa, es antes del pueblo, Jesús María, no después imagínense que cumplió un pasaje por ahí y ni siquiera tiene visa, me dio el pasaje, me dio el pasaje es como que yo vaya a una casa de ustedes y me digan, mire Julio, tiene que venirse con gorra y calzoneta si se viene con jean no lo deja entrar, pues yo le llamo y le digo bien, ah que color es la calzoneta negra ah bueno pues me voy como calzoneta negra, es así, pero si no nos informamos difícilmente vamos a poder lograr lo que nos proponemos, hay que informarse, pregunte cuando uno pregunta, más bien uno deja de ser ignorante, preguntar no es malo, no tenga pena hay gente que todavía le da pena preguntar, no tenga pena, compartan el video por favor porque debe servir mucho para futuras personas que vengan, miren que pasada me voy a parar un ratito aquí, aquí voy a contar el video, miren que belleza que bonetello como decimos allá el atardecer compartan el video, aquí ya dejo de llover estaba abrizando un poquito compartamos el video porque a lo mejor pues algunas cosas que estoy diciendo pueden llegar a servir les voy a hacer una panorámica aquí uy todavía hay gente conectada miren que bonito está como que quiere llover y ahí como que no quiere llover qué belleza miren compartamos por favor me pregunta aquí el que no tiene a nadie cómo va a tener carta invitación esa es otra pregunta que me hacen o es blanco o es negro o es hotel o es carta invitación pero no se pueden las dos del mismo tiempo si usted tiene papeles haga carta invitación hay que hacer las cosas legal hay que hacer las cosas correcto y si la persona que viene no tiene a nadie puede mostrar su estadía porque un turista no se viene a quedar a un parque a la calle pues tiene que traer para un hotel entonces así es tiene que traer el hotel o la carta de invitación esa es la pregunta que me hacía ahí soy la traer si viene por 15 días pues traer pagado unos 10 días de hotel y qué pasó que los otros 5 días de hotel no los ha pagado ah porque creo que mire allá a zaragoza y allá luego pagar juntos muere la flor todo es saber hablar pero no es al molote van a verla muchas gracias julio por la información que me brindó sobre los antecedentes ah perfecto hay 52 clientes conectados compartan por favor a ver si dejan otra pregunta aquí voy a leer si no tiene ya respondí si no tiene a nadie o es carta de invitación o el hotel pasaje ida y vuelta y ya lo pone en los requisitos la embajada yo dejaré los requisitos ahí dice vanessa me muero la risa es que hay que decírselos así yo le pongo le pongo sazón le pongo feeling porque si no la gente no lo entiende entonces por eso se los pongo así un poco con algo cómico me contaba freddy que a él lo pararon y le preguntaron freddy fletes allá en francia tampoco esa es otra cosa ah que por francia que es la muerte o que por madrid no no es no es el lugar es quien le toque y es la persona que venga no es puede venirse por holanda por francia por madrid directo a barcelona no es el lugar es quien le toque vamos a ver si me dejan otra pregunta por aquí ella estaba lloviendo de nuevo va a agarrar al agua por estar con ustedes aquí pero quería hacerlo porque mucha gente me lo ha pedido y bueno creo que vale la pena un saludo a wendy juliet gutiérrez cortés que se acaba de conectar saludo si dora rofi si trae carta invitación también necesita claro es que es que los requisitos son 5 blanco azul rojo verde morado si usted no trae blanco azul no hizo nada si le piden traer dinero traer carta invitación traer pasaje de vuelta a justificar aquí la estancia pues hay que hacerlo hay que pedirlo así entonces compartamos el vídeo lo voy a dejar aquí en este atardecer voy para barcelona vamos a ir a descansar cualquier duda pues me la pueden hacer ahí por privado roxy este fin creo que llegaré porque le tengo los manteles que me presto y así hablo con jose y su familia ando aquí por gran oyeres wendy tirando el rol hay que salir de ese cementerio de ahí de ese cemento de barcelona a ver monte aunque sea aquí ven aquí hay monte por lo menos solo goza patricia es lo que estamos hablando el primer vuelo que vino honduras lo regresa es que todos los vuelos regresan patricia si vienen 200 y las personas no traen pues lo va a devolver pero si traen los requisitos pasan es así y ahora pues hay que estar hay que cumplir más las normas o sea si españa a usted le invitan una fiesta y es de traje pero no de traje de corbata hay sacos y no de traje comida pues si usted no lleva comida no entra a la fiesta pues lo mismo aquí igual noemí catrachita inreemplazable miren el nombre noemí catrachita inreemplazable ya que nadie la reemplaza no a mí si nos vemos con esta gente aquí alguna otra pregunta más aprovechan que ya llamé memoria y ni nunca saludos hasta zaragoza tenemos pendiente también ni nunca eso tengo que ir a zaragoza me da pesar porque hay 66 conectados cada vez se están conectando más y compartan por favor porque a lo mejor esto le va a servir a alguien y y esperamos de que pues los que quieran venir de turistas de turistas ojo con lo que digo los que quieran venir de turistas pues vengan a disfrutar aquí y vengan a conocer este hermoso país porque sí que hay cosas bonitas aquí pero hay que nosotros que estamos aquí asesoramos bien a la gente allá hombre entiendan que la gente allá no no ha salido la mayoría nada cuesta hablar con la gente mira vas a decir esto metete internet hace esto otro pero hablemos hombre que hay gente aquí que lleva 5 8 o 10 años y no pues no no le veo el arranque aquí yo lo avivamos lo avivan pongamos dos pilas pongámonos pilas buzos pues como les digo yo como le digo dijo allá ni el buzo capiruso ya me de esa pregunta después de la respondo qué pasos tengo que seguir después que lleguen las partidas nacimiento de mi hijo nació aquí eso lo vamos a hablar en otro tema elvin ahorita estamos hablando de lo que es porque regresan porque le tenían la entrada a los turistas hondureños de eso estamos hablando ahorita ya luego hablaremos más temas el otro tema que va a ser como la otra vez publique qué hago para casarme pues ya muchas ya hasta se casaron porque les hice el vídeo ya fueron ahí ya se casaron rápido no anduvieron con tanto cuento pues ahora me preguntaron otra y yo me quiero divorciar pues ya vamos a hacer un vídeo también para eso para que la gente que se quiera divorciar en el próximo vídeo pues sepa que es lo que tiene que hacer bueno un saludo a todos compartan nada cuesta compartir nada es gratis facebook no le va a cobrar no creo que le va a llegar la factura y a la casa del en ese botón es gratis eso es gratis compartir los dejo paisanos los quiero mucho hasta la próxima y espero que esta información pues sea de mucha ayuda y compartir déjenme en cariño ahí compartiendo bus o nos vemos puede cheque